Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Gracias por acompañarnos en esta noche particularmente fría y complicada para poder llegar. Se agradece doblemente su asistencia. Antes de dar inicio con la conferencia del día de hoy, me voy a permitir leer la síntesis de nuestro conferenciante de este día, Carlos Federico Campos Rivas. Agradecemos tu participación y tu presencia el día de hoy. Él es nacido en Chihuahua, Chihuahua en 1987. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el año 2009 en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Ha trabajado en proyectos de museografía e investigación histórica en los campos de la Filatelia, Numismática e Historia Social Novo Hispana. Ha colaborado con el Museo de Historia Mexicana en la promoción de la Galería de Castas Mexicanas desde octubre del 2013. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y el Archivo de Indias en Sevilla en 2012. Ha presentado alrededor de 10 ponencias en congresos y coloquios académicos, entre las que destacan confluencia de cultura en el ejercicio científico novohispano del siglo XVI en el segundo encuentro regional de Filatelia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Construcción del concepto de ciencia en el siglo XVIII novohispano, el caso de Ignacio Bartolache en el V Congreso de Jóvenes Investigadores de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y la Nomenclatura de Castas Novohispanas, Ficción y Realidad en el primer coloquio de Genealogía e Historia de la Familia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente se encuentra concluyendo su tesis, las reformas borbónicas y su impacto en la ciencia novohispana del siglo XVIII, contrastes y particularidades. Esto para obtener el grado de doctor en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Les pedimos, ahora que no somos muchos, pero somos los que tenemos que estar, que apaguemos los teléfonos celulares para poder disfrutar más de esta conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente reiterar el agradecimiento personal porque sí estoy consciente de que las condiciones esta noche no fueron las, mejores, pero les agradezco mucho y vamos a procurar aprender mucho y aprovechar que somos pocos para hacer todas las preguntas que queramos al final. Muy bien, pues comenzamos con, ¿me pueden proyectar la presentación ahora sí, por favor? Muy bien, perfecto. Les comento, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, principalmente es que vamos nosotros a interpretar lo que está detrás de la pintura de Castas. Ustedes pueden venir disfrutar aquí del formidable corpus que tenemos aquí en el segundo piso de la Galería Castas Mexicana, la colección más importante a nivel mundial, de colección, perdón, del género de pintura de Castas. Pero más que nosotros apreciarlo desde el sentido estético, desde la semiótica del arte, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer hoy aquí es interpretar el discurso porque este género responde a un fenómeno mucho más complejo, mucho más longevo y mucho más interesante que es el fenómeno de Castas. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de que si es un sistema o un discurso, vamos a hablar de las ficciones genealógicas del discurso de Castas, vamos a hablar de la teoría de la degeneración, en fin, muchos conceptos que se asocian a esta situación. Y pues como les digo desde un principio, se trata de que nosotros vamos a tratar de vencer muchos paradigmas, muchos errores historiográficos que traemos probablemente por ahí sobre este tema. Desafortunadamente hay muchas mentiras sobre este tema y se ha politizado mucho, incluso el asunto se podría decir hasta cierto grado. Entonces aquí nos vamos a enfocar fuentes primarias, vamos a hablar de puras fuentes primarias, por ahí mencionaremos algunos de los investigadores que han hecho ya también análisis e interpretación de este tema. Bueno, aquí les comento cuáles son los objetivos de la conferencia, pues reconocer las realidades históricas, simple y sencillamente esas realidades históricas, no vamos a meternos al mito. Promover la interpretación del discurso que está aquí en la pintura de Castas, aprovechar este corpus que tenemos aquí, invitar a la gente interesada y que realmente se tome provecho de lo que está aquí, porque la ciudad de Monterrey goza de un gran privilegio por contar con esta colección aquí. Y bueno, pues valorar, es precisamente valorar la pintura de Castas como lo que es una fuente monumento, una fuente primaria que sirve para que nosotros investiguemos. Que desafortunadamente la pintura de Castas ha sido muy mal interpretada, porque puede ser muy engañosa, porque al final de cuentas nos está representando una realidad distorsionada. No es un fiel retrato de la sociedad no hispana, como mucha gente podría pensar, es la representación de un discurso, de una serie de ideas, de conceptos que se desarrollaron en una España para justificar la sociedad jerarquizada que existía. Les comentaba uno de los primeros aspectos que vamos a hablar aquí, de los más importantes, distinguir entre sistema y discurso, que esto es muy importante. Porque por lo general, si ustedes se van a los libros de difusión, incluso muchos artículos académicos, nos hablan de un sistema de Castas o de una sociedad de Castas. Las dos cosas. Pero cuando ustedes se van a las fuentes primarias y quieren sostener este modelo, este concepto, es imposible. Porque, bueno, vamos a ver aquí qué es lo que la RAE nos define sistema como conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Esa es la clave, racionalmente. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Bueno, pues, como ya les comenté, este modelo no se puede sostener. Ahorita les explicamos por qué. Que en cambio, ¿qué es discurso? Un discurso es una doctrina, una ideología, una tesis o un punto de vista. Es un concepto mucho más fácil de sostener. Y aquí nos define Casta. Qué importante. Esta definición está calcada literalmente de la última edición del Diccionario de la Real Academia. Ascendencia o linaje se usa también referido a los irracionales. Todavía sigue apareciendo tal cual así en el diccionario. Ahora sí vamos a aterrizar esto. ¿Por qué no es un sistema? Si nosotros queremos hacer una analogía con un sistema de castas, como por ejemplo el que hay en la India o el que hubo en la India. ¿Cuál es la primera regla de un sistema de castas? Estricto, inflexible, un régimen racial. Bueno, pues el primer punto es prohibir a toda costa el mestizaje. Prohibir el matrimonio entre castas. Y acá en la Nueva España, ¿qué es lo que se vio? Pues todo lo contrario. El común denominador es el mestizaje. Segundo punto. Si ustedes se ponen, y lo vamos a hacer ahorita más adelante, a analizar la genealogía de las castas que nos representa la pintura, es total y absolutamente ficticio. Para saber si una persona era un torno atrás, un tente en el aire, un jibarro, etcétera, etcétera, necesitábamos conocer una genealogía de cinco generaciones, seis generaciones. Y les pregunto, aún hoy en día, ¿quién tiene ese conocimiento? Es muy poca la gente, no es muy poca la gente que conoce su genealogía a tal grado. Segundo punto. El fenotipo humano es engañoso por naturaleza. La visión mecanicista que tenían en el siglo XVIII de que uno más uno es dos, o sea, que siempre español más negro va a ser mulato, etcétera, etcétera, no es real. O sea, realmente el fenotipo, la genética de la cual todavía no se tenía conocimiento en este momento, no funciona así. La genética puede ser muy sorpresiva, ¿verdad? Como todos sabemos. Y por lo tanto, no se podía tener este sistema de solamente con ver a la persona a saber si era un mulato, a saber si era un mestizo. No. Por lo tanto, cuando iban los padres a registrar al hijo a la parroquia, para que les levantaran la fe de bautizo, ¿qué es lo que iban a querer? Ellos obviamente siempre iban a querer que el hijo fuera tenido por español. Esa es la manera en la que lo mencionan, tenido por español. ¿Por qué? Porque él iba a abrir oportunidades, iba a tener más acceso a la educación, a las artes, a la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces siempre existió esta trampa, es una trampa. En la práctica, este discurso era insostenible, inviable. No se tenía el conocimiento genealógico y por naturaleza nuestro fenotipo es engañoso. Nosotros no podemos determinar por la simple vista si alguien es de tal o tal casta como uno. No lo trataba de presentar la pintura. Así no es. Ahora bien, precisamente ya que hemos derrumbado este concepto de sistema de castas, ya queda claro en la historiografía, si lo ha establecido la academia, a través de innumerables libros, ya está sostenido, ya está totalmente comprobado. No podemos hablar del sistema de castas ya, no podemos hablar de sociedad de castas, porque simple y sencillamente las fuentes no nos lo permiten, no nos lo extienden. Pero entonces hay que hacer una aclaración ahí muy, muy importante. Y estas se las dejo aquí a todos en el aire. Si no existe el sistema de castas, eso significa que no debemos estudiar el fenómeno, si no existía en lo pragmático, por decirlo de una manera. Eso significa que entonces ya está rebasado el tema y que ya hasta ahí quedó. No. Y ese es el error en el que desafortunadamente ahorita se está cayendo mucho en la academia. Quiere uno estudiar este fenómeno y te dicen, es que eso ya está comprobado que no existió. Pero bueno, entonces ahí es donde entra precisamente la vuelta, no hay giro que estamos dando aquí. No existe el sistema, pero existe el discurso. Tan así que está reflejado en numerosas fuentes de la época. ¿En qué fuentes está reflejado? Bueno, por ejemplo, en la literatura tenemos muchos ejemplos. Desde el siglo XVI, en la obra de Francisco Cervantes de Salazar, que fue uno de los primeros cronistas que llegaron acá a Nueva España, él escribe dos obras principalmente que nos sirven para sostener esto. Que son las crónicas de la Nueva España y los diálogos. En los diálogos es una obra que está escrita en latín, como se acostumbraban a aquel entonces. Y ahí hay unas menciones muy interesantes de los primeros eventos, las primeras experiencias del mestizaje. Empiezan a nacer los hijos de españoles y de indias y no se tiene una palabra para nombrarlos. ¿Cómo les vamos a llamar? Entonces, ¿cuál es la palabra que va a utilizar Francisco Cervantes de Salazar? Promiscuos. Esta es la palabra que va a utilizar. ¿Y qué significa promiscuo? Yo la primera vez que leí esto, pues obviamente me causó sorpresa, pero si nos vamos a un diccionario de la época, lo que significaba era mezclado, confusa o indiferentemente. Era una mezcla y se acabó. Más allá de cualquier otra semántica moderna que tengamos para esa palabra. ¿Qué otros términos se utilizaron? Mixtos, mixti en latín, obviamente. Y de ahí precisamente esta palabra es que derivó el mestizo, que es el que imperó y que se terminó utilizando. Los relatos de viaje, otra de las fuentes muy, muy interesantes. Los relatos de viaje eran muy comunes en este periodo porque recordemos que en aquel entonces el viaje, el viaje en sí, era una experiencia que muy poca gente realizaba, porque para empezar demandaba muchísimo tiempo. Era muy largo el de tomar un viaje de España a las Indias y con buenas condiciones tomaba unos 40 días el cruzar el Atlántico con buenas condiciones y podía prolongar mucho más. Entonces la gente que se aventuraba a dar la vuelta al mundo, a ir realmente a conocer otros lugares, era muy común que tomaran provecho de esta experiencia y pues escribieran un relato de viaje, no escribían todas sus experiencias. Esta producción literaria es precisamente una producción de frontera entre historia y literatura. ¿Y por qué les digo esto? Porque no crean ustedes que plasmaban tal cual sus experiencias, era muy común que las novelizaran, que exageraran precisamente para evocar un exotismo, para que fuera más atractivo su relato. Pero en estas obras podemos mencionar, por ejemplo, la obra de Tomás Gage, que es un inglés, Giovanni Gemelli Careri, que fue un italiano que vino por acá, más adelante vamos a ver algunas citas de él. En todas estas obras está curiosamente recogido los estereotipos, las identidades de criollos, mestizos, mulatos, nos hablan incluso de lobos, de zambos. Entonces lo que yo discuto ahí, bueno, ¿quién sabe si ellos realmente vieron esto o si solamente estaban reproduciendo lo que algún criollo les dijo? Es muy probable que conocían un criollo y le preguntaran, a ver, cuéntanos cómo es la sociedad aquí y que él le comentara estos aspectos. Pero cualquiera que sean las dos realidades, existe y se está reproduciendo un discurso que está ahí y que se está plasmando en las fuentes. La literatura satírica, el siglo XVIII, hay una obra que se llama Ordenanzas del Baratillo. Desafortunadamente no se ha hecho edición moderna, de esta hora está en manuscrito todavía. La podemos encontrar en el archivo del Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México. Ahí tienen una copia de estas Ordenanzas del Baratillo. ¿Y qué son las Ordenanzas del Baratillo? Pues es una persona que, bajo un seudónimo, obviamente no lo hizo de manera directa, se va a burlar de todo este discurso, va a inventar palabras, aún más cosas, ya de por sí, de las palabras que utilizaban en las castas, tente en el aire, etc. Pues él hace una burla de todo esto. O sea, él se pone a burlarse de que los criollos ya estamos degenerados, ya no somos tan buenos como nuestros padres, porque acá en América estamos degenerados, etc. Pero obviamente se está burlando. Está recogiendo nuevamente este discurso y lo está satirizando. Ahí hay una gran oportunidad de investigación. Siguiente aspecto, el periodismo científico. El siglo XVIII también fue un siglo muy prolífero en este aspecto. Bueno, empezaron la élite criolla, los científicos como José Antonio Alzate, José Ignacio Bartolache, Antonio de Leon y Gama, por ahí. Estos personajes son los primeros que se van a aventurar a producir obras periódicas en las que se habla sola y exclusivamente de ciencia. Pero ahí precisamente donde vemos que nos hablan de la química al aguacier, nos hablan de la física newtoniana, etc., etc. Por ahí vamos a encontrar en algún que otro artículo también nos van a hablar de esto, de las castas, de los orígenes de la gente negra, de los orígenes de la gente india, y van a discutir todo esto desde un esquema, desde un marco científico. Entonces ahí estamos viendo nuevamente un diálogo entre esta experiencia del mestizágeno hispano y lo que es el cientificismo, y más adelante lo vamos a retomar. Aquí están precisamente los libros científicos de los siglos XVIII y XIX. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Pues es el fenómeno de la ilustración, toda esta cuestión de la ilustración, la curiosidad del hombre por saber más a través del método empírico, el método científico. Entonces una de las primeras preguntas que van a aparecer por ahí en el análisis de la antropología es ¿cómo es posible que si bíblicamente todos venimos de Adán y Eva, como todos lo sabemos, ¿por qué existen las razas? ¿Por qué hay gente negra? ¿Por qué hay gente india? ¿Por qué hay gente asiática? ¿Cuál es la explicación a esto? Si todos venimos de donde mismo. Bueno, pues el cientificismo racial, ahí es precisamente donde se va a formular lo que es la teoría de la degeneración. Nos va a decir, sí, efectivamente todos venimos de Adán y Eva, pero conforme nos fuimos distribuyendo por el planeta, fuimos degenerando. ¿Por qué? Porque el clima es diferente, la condición del aire, la influencia de las constelaciones, en el que entonces todavía se cree mucho en esta cuestión de la astrología, incluso la alimentación. Entonces, por eso la gente de África, como hace mucho sol, pues está más negra. Y las condiciones en América no son tan propicias para la vida, por eso la gente ahí está más chaparrita, por eso pierden el vello facial, por eso viven menos tiempo, de acuerdo a lo que ellos decían. Y ahí precisamente en estos libros, ¿a dónde creen ustedes que van a voltear a ver cuando se empieza a investigar esta cuestión de la raza? Pues, ¿cuál era el rincón del planeta que tenía más experiencia de mestizaje? La Nueva España. El Conde de Buffon nos dice por ahí en un libro que era difícil encontrar dos personas con el mismo color de piel en la Nueva España. Obviamente es una exageración, ¿verdad? Pero ahí nos podemos dar cuenta nosotros hasta qué grado llegaba esa visión del exotismo de nuestro rincón del planeta. Ahora, una cuestión muy importante, las fuentes documentales oficiales. Allí es precisamente donde están algunos de los problemas más graves de la metodología y del estudio del fenómeno de castas. Recientemente se escribió un libro por ahí en el que se trataba precisamente de tumbar todo esto del sistema de castas, no existe. Pero se fueron a hacer un análisis cuantitativo, se fueron a las parroquias, obviamente es un trabajo monumental, muchísimo trabajo, a contar por año cuántos castizos registraron, cuántos mulatos, cuántos mestizos y ver si más o menos tenía congruencia con los cálculos poblacionales que tenemos de los censos, por ejemplo el censo de Rivia Gijedo, el cálculo de Humboldt, etcétera, etcétera. Obviamente no encontraron nada congruente, puras incongruencias, encontraron. De repente hay castizos, luego no los hay, luego mencionan a mestizos, luego no los mencionan. No hay congruencia. ¿Por qué? Porque era un discurso, estaba en la cultura, estaba en la ideología. Si nosotros queremos encontrar este legado, si nosotros queremos estudiarlo, es a través de las fuentes y productos culturales del siglo XVIII. Si van a encontrar ustedes, haciendo una revisión superflua de las fuentes parroquiales, van a encontrar por ahí un castiz, un morisco, etcétera, etcétera, pero no se quieran meter a análisis cuantitativo y encontrarle congruencia porque no lo van a hacer. La recopilación de indias, ahí tenemos la portada, otra fuente importantísima, precisamente porque ahí nos damos cuenta que desde el régimen, desde la península, está planteada esta división de clases, está planteada. Que ya no se observara en la práctica, es muy diferente, porque como ya les comenté, en su principio era inviable. Pero si ustedes se ponen a ojear la recopilación de indias, van a encontrar que, para empezar, hay leyes para españoles, hay leyes para indios y hay leyes para negros y para sus descendientes de cada uno de ellos. Algunas cosas interesantes que podemos recoger, por ejemplo, a los negros se les tenía prohibido salir a las calles después de las seis de la tarde. Se tenía que guardar esa obra. Un negro no podía tener a un indio a su servicio. En teoría, los negros tenían que vivir separados de los indios y los indios separados de los españoles, lo que son las repúblicas de indios y repúblicas de españoles. ¿En la práctica era así? Obviamente no. En la práctica no era posible realmente tener a la gente así separada. Y por último, las pragmáticas. Las pragmáticas que son los decretos directos de los monarcas, sobre todo en la época de los borgones, a partir de 1700. La más interesante, por ejemplo, podría ser la pragmática sobre matrimonios de Carlos III. La pragmática sobre matrimonios es pensada originalmente en la península, allá en España, para que se prohíban o se regulen los matrimonios morganáticos. Estos matrimonios quedan entre desiguales. Que un noble no se casara con un plebeyo, y que mucho menos una persona, la realeza, se casara con un noble o con un plebeyo. Bueno, ¿qué es lo que se introduce con la pragmática sobre matrimonios? Es que para casarse tienes que contar con el expreso permiso de tu tutor o de tu padre. O sea, el padre era el que debía decir si te casas o no te casas. Acá en la Nueva España, ¿cómo lo aplica en esta pragmática? ¿Cómo se traduce acá en la Nueva España? Se traduce en que si tú, español, te quieres casar con una mulata, por ejemplo, vas a tener que contar con el permiso de tu padre. Y si no, no te puedes casar. Y el sacerdote también tiene la obligación de que al casarlos, les tiene que advertir. Tu descendencia ya no va a contar con las prórrogas y privilegios de un español, porque van a ser mulatos. Si ustedes se van a las fuentes de la Inquisición, que la Inquisición tiene mucho peso en esto, hace aproximadamente seis meses me topé con un documento muy interesante que era precisamente un italiano que estaba aquí en la Nueva España. Iba al tribunal de la Inquisición a presentar una denuncia. ¿Y qué presentan esta denuncia? Pues que su hijo se quería casar con una mulata. Entonces va a pedir la ayuda a la Inquisición. Entonces si ustedes se ponen a leer el informe de esa demanda, el escribano, la persona que se encargó de redactarlo, lo dice literalmente, no lo dice. Así como en España está mal visto que un español o que un cristiano viejo se case con un judío o con un moro, analógicamente acá en la Nueva España que un español criollo o peninsular se case con una negra o con una mestiza, incluso menciona también, o con una mulata, porque es una diferencia positiva en términos legales. Es una diferencia de clase. Y no se puede, que en teoría no se puede, o no se debería. Es más bien la palabra. Entonces como ven, hay mucho de dónde encontrar toda esta cuestión del discurso. Aquí por ejemplo traigo dos ejemplos de lo que son precisamente FES de matrimonio. Una revisión muy superficial que dicen al Archivo General de la Nación. Y encuentra uno casos como, por ejemplo, el primero es de la izquierda que tienen ustedes, es el matrimonio de un español con una mulata esclava. O sea, además de ponernos cuál era la casta, nos determinan si era esclava o libre. Porque también me ha tocado ver de mulatas libres, de moriscas libres, que la morisca es la descendencia de mulato y español, para dejarlo claro. Y en el lado tenemos uno de un coyote, que también es una de esas castas que, por lo general tenemos por artificiosas, pero pues miren, aquí encontré a una persona así literalmente, es un coyote casándose con una española. Se utilizaba. ¿El coyote cuál era? Era descendiente de indio y lobo. Y el lobo era de indio y negro. O sea, es un descendiente afromestizo. Vamos a aterrizar todo esto. Entonces vamos ahora sí a enfocarnos en lo que es el corpus de la investigación aquí, que estamos haciendo, que es la pintura de castas. Ya vimos en dónde se manifiesta, pero cuál es por excelencia, por antonomasia, la fuente que todos conocemos en este fenómeno, la pintura de castas. Y es la que vamos a ver aquí hoy. Como les digo, lamentablemente en los últimos años se ha tratado de ningunear bastante este fenómeno, porque efectivamente la pintura de castas es muy engañosa, es artificiosa, y nos puede llevar fácilmente a interpretaciones erróneas del periodo. Pero pues precisamente para eso está la academia, para evidenciar estos errores y rescatar el fenómeno. Tenemos que rescatar su validez documental. Hacia el siglo XVIII, el complejo discurso de castas se había complejizado. ¿A qué me refiero esto? Ya no eran nomás las castas de primera generación, ya no nomás eran mestizo, mulato y lobo. Ya venían muchas descendencias ahí, los moriscos, los castizos, los tornatras, etcétera, etcétera. Se había complejizado. En 1711 podemos nosotros rastrear el ejemplo más antiguo de pintura de castas. Ahí lo tenemos, esa imagen es de esa serie. Tenemos identificados cuatro cuadros. El autor es Arellanos, se encuentra en el Museo de América de la Ciudad de Madrid. A partir de ahí se empieza a popularizar este fenómeno. Hay algunas teorías que un virrey lo encargó para enviárselo a la corte de Felipe V en España, pero no hay nada seguro. Pero eso sí, de algo así podemos estar muy, muy plenamente seguros, que no es una aparición espontánea, no es algo espontáneo. O sea, esto ya, el discurso ya estaba. El discurso ya existía desde el siglo XVI. Aquí, como les menciono, muchos de los cuadros efectivamente fueron en cargo directo de los virreyes para enviarlos a la corte. Podríamos hablar, esto es un poco interesante, se ha hablado de que es erróneo que le llamemos pintura de castas. ¿Por qué? Porque en las castas era la gente mezclada. Sí, la gente mezclada. Pero en estas pinturas también hay españoles, también hay indios, hay negros puros. Entonces, probablemente, y se maneja, el término historiográfico más correcto sería pintura de calidades, que era lo que se utilizaba en aquel entonces, ese término, las calidades, de la pureza de sangre, precisamente. Y esto también, importantísimo, se les puede concebir como una manifestación de la ilustración. Este gran interés que surge en el siglo XVIII por clasificar todo, por clasificar la botánica, la zoología, los minerales, etcétera, etcétera. Y en esta ambición, en esta obsesión, por poner orden en el caos, es precisamente donde surge, que se acentúa este interés por, vamos a clasificar las castas, que esté claro cuál y cuál es cuál, etcétera, etcétera, y vamos a plasmarlo en la pintura de castas. ¿Por qué tenemos cierta certidumbre de esta cuestión en especial? Pues precisamente en el caso de que tenemos documentado que mucha pintura de castas terminó en gabinetes de historia natural, en Europa. Eran de interés científico. Y realmente sí lograron trascender a ese grado. Son escasísimas las referencias escritas que tenemos nosotros de este periodo en que nos hablan de pintura de castas. Esa es una cuestión muy interesante y ha resultado muy frustrante para nosotros como investigadores, porque queremos ver cuál era la visión, cuál era la misión, cuál era la razón de ser, de que se produjera esta cuestión de la pintura de castas. Pero solamente hemos encontrado contadísimas referencias, y aquí las traigo, las son tres. La primera es un diálogo entre este personaje que tenemos ahí, que es Juan José de Yara Yeguren, con un obispo que era Andrés de Arce y Miranda. Yara Yeguren está preparando un libro muy importante, una antología que se llama La Biblioteca Mexicana, que era una recopilación de todo lo escrito por autores nacidos en la Nueva España. Para demostrarle a Europa, somos tan ilustrados como ustedes vean todo lo que hemos escrito y todo lo que hemos logrado en las letras. Bueno, pues en la correspondencia entre estos dos personajes, Arce y Miranda le manifiestan una preocupación a Ayera Yeguren. En tu libro, haz mucho énfasis en que nosotros, hijos de españoles nacidos en América, no somos criollos, somos españoles americanos, porque la palabra criollo es ofensiva para nosotros, porque originalmente criollo se le llamaba a los hijos de negros nacidos en América, no a los hijos de españoles. Y una cuestión más que nos menciona, interesantísima. Lamentablemente, la pintura de castas, que se está popularizando tanto en Europa, así lo dice él, está mandando un mensaje equivocado sobre nosotros, porque está difundiendo la idea de que todos los no hispanos estamos mezclados, todos tenemos mestizaje, todos tenemos mezcla de sangre. Y él le dice, haz mucho énfasis en eso, porque tenemos que vencer ese paradigma, ese estereotipo que se está reflejando allá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues que parece ser que los criollos, en esta obsesión por clasificarse, les está volteando el discurso, a tal grado que el mensaje que están mandando es el equivocado. Otra referencia que encontré, afortunadamente, por, yo creo que fue por pura casualidad, precisamente en un relato de viaje, pero no es en un relato de viaje a la Nueva España, es un relato de viaje de un inglés, Richard Twist, que estaba visitando España y Portugal. Está en inglés, está ahora originalmente, aquí lo que traigo es la traducción, vamos a leerla puntualmente, que es lo que nos dice. En varias casas de los puertos marítimos de España, observé pinturas de razas de diferentes colores, que se producen cuando los españoles se mezclan con los indios en América. Y bajo esas pinturas está inscrito el nombre de esas razas. Copié las inscripciones que se encuentran bajo 15 pinturas que vi en Málaga, son las siguientes, y nos da la lista. Además de que es interesantísimo, porque aquí nos está demostrando que el fenómeno era popular, o sea, a tal grado que él lo pudo ver en diversas casas, también la lista que nos da, la lista que nos da de castas es de una serie que está perdida. Ustedes sabrán, comprenderán, que obviamente con el discurso del tiempo se han perdido numerosísimas series. Las que tenemos aquí, pues, es un cuerpo muy grande, pero imagínense, esas son las que sobrevivieron, las que están en otros museos. Hay muchas que probablemente en un futuro seguirán apareciendo. Pues la que nos describe Richard Twist está desaparecida. Y la tercera cita que traigo aquí es precisamente José Antonio Alzate Ramírez. Él sí que no menciona explícitamente la pintura, pero nos habla de las categorías, las castas, las genealogías que aparecen en la pintura de castas. Y él nos la está desmintiendo. Uno de los mayores beneficios que pueden hacerse a los hombres es el desvanecer ciertas tradiciones populares y perturbadoras de la tranquilidad y honor de las familias. Cuando nace alguna criatura con los caracteres que presentan a los que llamamos albinos, con pelo casi blanco, ojos azules, corta vista, al punto, el vulgo profiere. Este tiene alguna mezcla de sangre africana. Ahorita que analicemos las genealogías vamos a ver por qué nos dice esto. Pero, ¿cuál es la importancia documental de esta cita en particular? Si Alzate, que era uno, como ya les mencioné, uno de los más prolíferos autores científicos del siglo XVIII, se tomó la molestia de desmentir este fenómeno, está clarísimo que trasciende a la pintura. O sea, no es un fenómeno que esté remitido a la pintura. Realmente en la sociedad se observaban este tipo de creencias. Y aquí nos lo está diciendo muy claramente. Es una tradición muy popular y que es para perturbar el honor de las familias no hispagas. Ya que hablamos de esto, vamos a reflexionar un poco sobre cuáles son las funciones de la pintura de castas. Más allá de estar colgadas en un gabinete de historia natural o como un adorno en una casa, como un recuerdito que se llevaron de aquí a la Nueva España, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el discurso que se supone que debía de transmitir? Primero, proyectar orden y jerarquía sobre una sociedad caótica. La sociedad no hispana era caótica. O sea, si ustedes se van a las frentes primarias, era imposible prácticamente determinar quién era de cuál casta. Y lo vemos esto muy claro en los relatos de viaje. Por ejemplo, los criollos que se sabían puros, que presumían de ello, se quejaban constantemente de que es que los negros son muy altivos, son muy igualados, se visten como no les corresponde, se llaman entre ellos de don, de general, que supuestamente no les correspondía, ¿verdad? Si ustedes también se ponen a analizar, por ejemplo, hay pintores que fueron mulatos, hay cierto, por ahí me tocó ver en algún archivo del Real Jardín Botánico en la Ciudad de México, un indio cacique estudiando junto con los españoles la botánica, hay excepciones, obviamente siempre hubo excepciones y era muy común esto del de tenido por español. Aunque su físico evidenciara que tenía mezcla de sangre, era tenido por español. Entonces, en un sentido ontológico, ser tenido por español trasciende más al campo pragmático. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que luzcas en tu color de piel, no es la pigmentocracia de verte blanco, sino que te veas occidentalizado. El habla del castellano, vestirte la usanza española, tener estudios, tener cierto poder económico, eso ya era ser tenido por español, estabas castellanizado. También nos quiere representar una realidad idealizada, esto es muy importante y lo podemos ver aquí muy claramente, incluso en esta pintura que traigo ahí. Si ustedes se ponen a ver la pintura de castas, en la gran mayoría los personajes van muy bien ataviados, nos representan con vestimentas muy ricas, nos ponen un paisajismo, nos manifiesta mucho el exotismo del irrenato como si fuera una cornucopia, seguir perpetuando este discurso de la abundancia del nuevo mundo. Esa es otra de las funciones. Es análogo a lo que hoy sería por ejemplo una postal, que obviamente una postal va a representar la parte más bonita de la ciudad. En la pintura de castas como estaba precisamente ¿cuál era la intención? De que fuera un retrato de lo que era la Nueva España para los ojos europeos, pues obviamente se quería representar lo mejor posible. Cumplir la obsesión, porque realmente era una obsesión por la clasificación y cognición. ¿A qué me refiero con esto? En la época ilustrada, como les digo, esta obsesión por clasificar rigurosamente todo, manifestar que tenemos un orden, que sabemos cuando se mezcla tal con tal, va a ser tal. Y punto número cuatro, que probablemente sea el más importante y el que vamos a analizar con más detenimiento, es la construcción y reproducción de las ficciones genealógicas, que son tres. El linaje ascendente, el linaje retrograda y el linaje estacionario. Ahorita vamos a ver muy claramente a qué me refiero con esto. Las ficciones genealógicas son un conjunto de generaciones construidas en torno a la lógica de la purificación de sangre, en torno a retornar a ser español. Los criollos muy listos dicen, bueno, a lo mejor si por ahí tendremos algún ancestro mezclado, tenemos algún antecedente de mezcla, pero ellos se inventan estas ficciones genealógicas para ellos, ¿sabes qué? A la tercera generación o a la cuarta generación se borra y ya somos tan españoles otra vez. Bajo un determinismo mecanicista, que es esto el mecanicismo nuevamente, el uno más uno, el dos, ver todo como un engranaje. El discurso de castas dicta la posteridad del genio figura de costumbres de la descendencia de criollos, mestizos y mulatos, importante. ¿Qué es esto de genio figura de costumbres? Son los tres elementos de la taxonomía antropológica del siglo XVIII. Tu físico, que es la figura, el genio que era tu mentalidad, tus capacidades psicológicas de conducta y las costumbres que es básicamente las tradiciones o las conductas sociales, la manera en la que te organizas socialmente. Esto es importantísimo porque más allá de decirnos que el mulato va a ser morenito y que va a tener el cabello grifo, nos están diciendo que va a ser orgulloso, que va a ser despejado, que va a atender a las ediciones, los bices, etcétera, etcétera. Es un determinismo. Desde el nacimiento ya, de acuerdo a este concepto, saben cuál va a ser tu lugar en la sociedad. Y no hay movilidad. Es un manifiesto de los criollos sobre su calidad y pureza. Nuevamente, reivindicar somos puros y si hay por ahí alguna mezcla, ya está subsanada. Aquí lo traigo representado gráficamente para que nos quede muy claro cómo es precisamente que se construyen estas lógicas. Si ustedes ven el del lado izquierdo, tenemos que de español y de india nos daba mestizo. De mestizo y de española nos daba castizo si bajamos una generación y a la tercera generación español y castizo retorna a español. Si tú tenías siete abuelos españoles y una abuela india, ya harás español otra vez, de acuerdo a esta ficción genealógica. Pero vamos a ver qué pasa con los mulatos. Ahí es diferente la cosa y es el linaje retrógrado. Tenemos primero español y negra mulato, español y mulata tenemos al morisco, español y morisca viene el albino que es el que nos hablaba ahorita al sate y de español y albina nos daba el tornatras. ¿Qué es esto del tornatras? Se interrumpió el proceso de purificación de sangre. Abuelio el niño. Ya no se parece a sus papás, ya no salió blanco como la mamá ni como el papá. Se volvieron a manifestar esa sangre recalcitrante del negro que sigue ahí presente en el linaje. En términos científicos, a esto le podemos conocer como el atavismo. Así se le conoce actualmente este fenómeno. Es científico, se puede ocurrir que los genes recesivos súbitamente en cierta generación se vuelvan a manifestar. Pero de ahí a que nos digan que en el 100% de los casos se presentaba es una ficción genealógica. Y está construida en función a qué? Pues precisamente en función a decir a los españoles no se casen con los negros porque su linaje, su progenie jamás va a salir de esta mezcla. ¿Qué podemos profundizar sobre el linaje ascendente? Pues precisamente esta evolución muy importante que hubo del mestizo. En el siglo XVI vemos a este promiscuo el mestizo huérfano, el orbato como le llaman en latín que está prácticamente marginado de la sociedad pero a la siguiente generación una vez que el dogma de la iglesia católica nos reconoce que sí son válidos los matrimonios entre españoles e indias nace una nueva generación de mestizos que se van a mimetizar con la tradición del padre siguiendo precisamente este concepto agnaticio el agnaticio del padre al hijo la línea paterna que todavía nosotros conservamos por la cuestión del apellido él va a ser español como su padre y eso va a ser el común que se va a presentar pero ¿qué va a pasar? conforme va avanzando el discurso del tiempo en el virreinato pues cada vez se va a profundizar más esta obsesión de los creyentes por decir no, los mestizos no son tan españoles como nosotros y es ahí precisamente donde se va a empezar a hacer la distinción operativa del mestizo pero vamos a ver ya para ¿qué se dice en ese entonces sobre el linaje ascendiente? y aquí tenemos una cita muy muy ilustrativa pero Alonso Crowley un viajero también ilustrado él era vasco venía acá porque él era coleccionista de libros y aparte era mercader ¿qué nos dice él en su idea compendiosa al reino de la España? si el compuesto es nacido de español e indio sale la mancha al tercer grado porque se regula que de español e indio sale mestizo de este y español castizo y de este y español sale ya español aunque en la realidad no se debe respetar por mancha la del indio esto es muy importante pues da todo el lleno que se pudiera desear y el señor Felipe II concedió a los mestizos la profesión de sacerdotes y en esto se funda la común estimación a los mixtos de indio y español europeo o sea criollo importantísimo la estima que se le tenía al mestizo obviamente al mestizo siempre se le tuvo en mucho mejor concepto que al mulato vean ustedes aquí esta pintura que es de las que están aquí en la Galería de Castos Mexicanas es de José Joaquín Nuevo esta es precisamente la representación del mestizo y que se le está que está haciendo esto es muy importante le están enseñando a escribir y a leer la manifestación de esta capacidad para las ciencias y para las artes incluso si ustedes se ponen minuciosos y ven el libro que está leyendo el padre es nada más y nada menos que el Quijote la máxima obra de la lengua española y cuál es la descripción que nos da de la casa que nos dice que el mestizo es por lo general sencillo humilde y sencillo cualidades positivas convenientes para el régimen español esta también es buenísima cita que la encontré en un libro de Dios Gumilla que era un misionero él no estuvo aquí en la Nueva España él estuvo en lo que sería la Nueva Granada en el Orinoco pero también nos habla bastante de cómo se concebía esta mezcla veamos dejen de llorar ya las señoras españolas y no se oiga más aquel ay de mí que mi hijo se casó con una india debe primero averiguar si el casamiento es con india o con indiana si es con indiana sepa que las hay muy blancas y muy señoras en muchas y muy populosas ciudades villas y lugares hijas de muy nobles familias de España que han pasado y no dejan de pasar a las Américas vemos aquí esta cuestión importantísima interesantísima cómo existía en España las madres se quejaban de que su hijo se casara con la india pero aquí está precisamente la apologética de que casarse con india no es razón para llorar siguiente punto el linaje retornada que es precisamente el que concluye con el tornatrás ahí lo pueden ver ustedes muy claramente en esa pintura vean a las dos figuras el padre y madre muy blancos y el producto muy moreno si se ve ahí clarísimamente el discurso busca disuadir a los españoles entrar en contacto con los negros la vanidad el despejo la volumilidad de la lengua la sedición las sediciones los vicios todas estas cuestiones son asociadas al mulato y por eso es que se le tenía tanto recelo pero veamos a qué factores responde este rechazo por la negritud más allá de la cuestión de la esclavitud en qué se fundamenta filosóficamente este rechazo para empezar teológicamente a los negros se les tenía por raza maldita ¿por qué? porque se creía que eran descendientes de Cam el hijo proveigo de Noé se les consideraba filosóficamente sujetos servi a natura o sea nacidos para servir de acuerdo a la tesis aristotélica del barbarismo en términos prácticos y legales muy importante esto al régimen no le convenía obviamente que sus negros se empezaran a procrear con los españoles porque obviamente pues conforme fueran pasando las generaciones iban a dejar de ser esclavos ¿estamos de acuerdo? obviamente eso económicamente no le conviene al régimen y por último en el siglo XVIII el cientificismo racial nos legitima todo esto desde el marco de la ciencia y a la ciencia nos dice ¿sabes que sí? los negros son así así y así y lo único que pueden hacer es servir a la gente unaca literalmente así dice ahora ¿qué se decía y qué se dice? ¿qué se dice? esto es muy interesante sobre el linaje retornado otra vez retomemos a O'Crowley en el compuesto de español y negro queda manchado el mixto por innumerables generaciones sin salir de ellas ni perder su primitiva calidad de mulato porque se encuentra que de español y negro nace mulato de este y español morisco de este y español torna atrás de este y español nace el tente en el aire este nos agrega una casta más que es lo mismo que mulato y por eso se dice y con razón que el mulato no sale de mixto que no va a salir de mixto nunca y lo que les mencionaba hace un momento ¿qué se sigue diciendo? hace aproximadamente unos tres meses acaba de salir la última edición del diccionario de la Real Academia Española y si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia Española la palabra torna atrás la van a encontrar bajo esta bajo esta definición descendiente de mestizos y con caracteres propios de una sola de las razas originarias hijo de albina y europeo o de europea de albino literalmente está reproduciendo aquí el discurso de las castas nos está diciendo que es el hijo de español y de albina sin más explicación sin más aclaración yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que una persona que probablemente no sepa de estas cuestiones si se encuentra esto ¿qué sentido le va a dar? o sea ¿qué sentido le va a dar? para empezar para nosotros que es un albino está muy diferente ya la palabra aquí debería estar aclarado que es albino desde el entorno del discurso de castas y que obviamente esto es una definición que ya es obsoleta y que ya no es aplicable al lenguaje contemporáneo pero así como la pintura de castas nos dice que no se puede salir de mixto si de siempre es de mulato ¿qué nos dicen las fuentes escritas? pues no que no que es mentira gumilla nuevamente no es razón desterrar de este antiguo mundo el error precedente y dejar las Américas en otro error más perjudicial que ha tomado posesión de todo bulbo con notable desdoro de una clase dilatadísima de gente y a la verdad no sin atrasos en el camino del cielo todo lo cual nace de la falsa opinión de que la especie de mulatos no sale que no sale de mezclado esto no llegan los descendientes a la clase de blancos como sucede en los mestizos y los indios digo que esto es falso y el no salir o ser muy contados que salen depende de esta misma falsa persuasión por lo cual repugnan el casarse con mulatas aquí nos está manifestando clarísimamente este discurso desde el enfoque pragmático realmente recogido como ocurrió en la sociedad este discurso logró ser tan exitoso que realmente te persuadía a que no te casaras con la mulata porque tu progenie nunca iba a salir Alzate también nos habla de esto en efecto siempre que se verifica provenida del consorcio de persona blanca con otra negra resulta lo que llamamos mulato y si esta casa con otra blanca la sucesión se va emblanqueciendo hasta que por la serie de matrimonios contraídos en el mismo orden se extinguen aquellos caracteres propios de los negros la falta de instrucción hace proferir a muchos desconcertadas producciones pues aseguran que semejantes cuestiones nunca se borran del todo pero la práctica de los tribunales manifiesta lo contrario a que se refiere con esto de los tribunales que si efectivamente si se podía salir de blanco incluso en tiempos de Carlos III les comento Carlos III rey de España de 1759 a 1788 Carlos III va a crear un documento para que compres tu blancura se van a llamar las gracias al sacar si tu pagabas cierta cantidad de plata te daban tu certificado de blancura usted ya es español entonces aquí nos está diciendo el tribunal lo determina que si se puede si se puede salir de blanco y vamos al tercero de estos linajes el linaje estacionario que es esto el linaje estacionario la otredad aquí es donde está el caos absoluto la pintura de castas aquí se vuelve total y absolutamente artificiosa si hemos visto cierta congruencia entre las series de que siempre nos representan esto el castizo y sus descendientes el mulato el morisco el albino con cierta congruencia cuando llegamos al tercer grupo que es el estacionario los descendientes de indio con negro o indio con mulato aquí se pierde toda toda congruencia se pierde todo orden algunos nos hablan de lobos otros de coyotes otros nos hablan de no te entiendo jibaros en fin ahorita vamos a ver algunos ejemplos que es esto en realidad como es se le llamaba a esta gente en la realidad es la masa poblacional indistinta la gente de castas la gente mezclada la pintura de castas es precisamente responsable de la invención de la gran parte de la nomenclatura si ustedes se van a fuentes anteriores solamente se habla de lobos se habla de zambos se habla de zambalgos se habla de coyotes punto pero si ustedes se quieren buscar un cachimboreta un jibaro un chino cambujo no lo van a encontrar aquí tenemos precisamente algunos ejemplos este nos dice que de albarrado e india nace cachimboreta ahí lo tenemos este por aquí lo tenemos en el museo y estos son particularmente pinturas muy bellas porque además además de darnos el nombre de la casta nos la describen con algunos términos muy interesantes por ejemplo este es el jibaro precisamente indio y calpamulato jibaro que nos dice de él nace inquieto de ordinario siempre arrogante ya por ser de esa casta vas a ser arrogante la que viene todavía más curioso el caso el indio y la cambuja zambayga engendran al que no hay maturranga que no la entienda difícil comprender esta situación ni siquiera nos está diciendo el nombre de la casta si se fijan nomás nos dice el que no hay maturranga que no la entiendan ¿qué es maturranga? es un eufemismo del siglo XVIII para referirse a una mujer de doble moral o de baja moral así se les llamaba a las maturrangas las mancebas entonces ¿qué nos está diciendo? el vicio el pecado siempre asociar a estas castas con el pecado con la incontinencia con todas estas cuestiones aquí tenemos otros dos ejemplos tenemos por un lado a la loba y al cambúo vean ustedes la representación los colores de piel ya se ven notablemente más oscuros tenemos otro caso que es también muy peculiar este lo tenemos aquí que a pesar de que es una casta de estas se supone afro mestizas si ustedes ven a los personajes se ven bastante blancos es coyote y morisca el albarazado nace y este también nos dice algo muy curioso se inclina siempre a burlas y chascos que esa va a ser su peculiaridad que se va a inclinar a las burlas y los chascos si ustedes se fijan todas estas descripciones son burlescas son este ninguniano a estas castas de que no son buenos para las ciencias y para las artes otros por ahí que no los traigo aquí nos dicen que son lentos que son de pesado ordinario o sea que sus capacidades no dan para las ciencias y las artes y que es por eso que tienen que estar remitidos al mundo artesanal al mundo menesteroso un ejercicio que hice para representar precisamente lo ficcioso que es esto es desmenuzar estas genealogías en una técnica genealógica que le llaman anentafel que es esto si nosotros nos queríamos ir a la generación más reciente en la que todos los ancestros sean de raza pura vean por ejemplo aquí el campamulato sería hijo de barcino y camujo pero nos tendríamos que seguir yendo más y más para atrás y vean ustedes la cantidad de personas que tendríamos que tener nosotros registrados para definir que una persona perteneciera a esa casta en la práctica los certificados de pureza de sangre que emitía la inquisición para tu poder acceder a la universidad por ejemplo o acceder a una orden religiosa saben como funcionaba por testigos el vecino el vecino iba y testificaba yo conozco a esa familia de toda la vida y siempre han sido cristianos viejos y gente de buena moral ese era su sistema para determinar si alguien era tenido por español o no ustedes realmente creen que iban a tener este registro genealógico difícil o imposible traemos aquí otro este todavía más más largo que es el no te entiendo precisamente vean cuántas generaciones dos, tres, cuatro, cinco seis generaciones ya la sexta ya ni me preocupé en ponerlos a todos porque se habría hecho enorme el árbol genealógico y por último el barcino de mulato y albarazada vean las categorías que tenemos ahí zambaigo lobo etcétera etcétera algo que me preguntan muy común aquí cuando veo los recorridos hay una casta que se llama chino cambujo me preguntan por qué chino también hubo orientales aquí en la nueva España y les comento no va por ahí lo que acontece es que una de las maneras en las que se evidenciaba más fácilmente que un indio se había mezclado con negro que era el cabello el cabello chino el cabello grifo porque recordemos nosotros que nuestros indios son de cabello muy lacio entonces ya cuando manifestaban este fenotipo pues era es un chino cambujo si nosotros nos ponemos a pensar por ejemplo las filipinas las filipinas recordemos que eran parte del imperio español en aquel entonces e incluso eran administradas desde el virgenato de la nueva España allá también se observó este discurso y también había castas y como se le llamaba a los orientales a la gente que realmente era de origen chino sangley esa era la palabra que se utilizaba s-a-n-g-l-e-y sangley ese es el término entre las castas obviamente nosotros no lo vamos a ver aquí en la pintura de castas porque los hubo muy probablemente los hubo por el contacto comercial que había en la nave de Filipinas en la nave de Manila en la nave de Manila perdón pero no llegaron a trascender lo suficiente como para aparecer en la pintura de castas ahora si queremos que nos definan lo que es esta otredad lo encontramos de una manera muy bella en un relato que nos hace Carlos de Sigüenza y Bonguera otro de los grandes hombres de letras de la Nueva España pero este es el siglo XVII él hace un reporte de los motines que hubo en la Ciudad de México el año 1692 vamos a ver qué nos dice preguntarme vuestra merced cómo se portó la plebe en este tiempo y respondo brevemente que bien y mal bien porque siendo plebe tan extremo plebe que sólo ella lo puede ser de la que se reputara la más infame y lo es de todas las plebes por componerse de indios de negros criollos y bozales de diferentes naciones de chinos de mulatos de moriscos de mestizos de zambaigos de lobos y también de españoles que en declarándose saramullos que es lo mismo que pícaros chulos y arrebatapacas y degenerando de sus obligaciones son los peores entre tan ruin canalla esa es la manera en la que se concibe esa otredad la gente mezclada ya estamos acercándonos a los últimos aspectos otra de las cuestiones dentro de este fenómeno de casta es que nos hace mucho ruido que nos hace mucho ruido y que me ha manifestado en varias ocasiones ya el disgusto de la gente es esta distinción criollos y gachopines semánticamente estrictamente un criollo no era una casta porque una casta era precisamente el linaje mezclado por eso les menciono desde un principio que en la pintura de casta probablemente debería ser pintura de calidades pero ya está muy arraigado este concepto entonces de repente ya me tocó una vez por ahí que hablé de criollos cometí el pecado de hablar de criollos al mismo tiempo que hablaba de castas pero espérate espérate los criollos nunca fueron casta estoy de acuerdo de acuerdo a ellos si usted le preguntaba a un criollo obviamente él no era una casta pero si usted le preguntaba a un español a un español con cierto arraigo de su pureza racial que iba a decir no, pero los criollos ya están mezclados entonces ya eran castas entonces ahí es una trampita que hay también y que lamentablemente en el mundo académico que es tan receloso y que nos gusta ser tan inflexibles con estos términos pues tenemos que hacer estas aclaraciones ¿cómo podemos de entrada explicar la ausencia de los criollos en la pintura de castas? ¿por qué no están los criollos? porque siempre es español y tal pero nunca nos dicen criollos bueno los autores eran criollos y recordemos la cita de Arce y Miranda no les gustaba que les dijeran criollos ellos eran españoles americanos punto aquí lo tenemos precisamente españoles americanos y españoles peninsulares los criollos no se consideraban a ellos una casta pero ahí les hago nuevamente planteo la pregunta pero ¿y los europeos? ¿los europeos qué nos dicen? vamos a ver por ejemplo qué nos dice Thomas Gates bueno para empezar esta pintura que les puse aquí no es pintura de castas cabe aclararlo es la familia Faguagua Faguaga que es el marqués del apartado era una familia criolla muy rica obviamente ¿y por qué lo puse esta pintura? porque precisamente ¿cuál era una de las maneras en la que los criollos manifestaban su vanidad y su recelo racial a través de la opulencia? es muy común en los relatos que nosotros veamos que cortes muy grandes que iban con las carrozas seguidas de todos sus sirvientes todos los sirvientes muy bien vestidos era precisamente la manera en la que ellos decían no somos los mismos que todos estos aramullos que nos acaba de describir Sigüenza y Bóngora vean lo que nos dice Thomas Gates siglo XVI año 1648 es cuando vino ahí tienen perdón conviene advertir que en todos los estados de América pertenecientes a la corona de España hay dos clases de habitantes tan opuestos entre sí como en Europa lo son los españoles y los franceses a saber los que han nacido en la metrópoli y van a establecerse en aquellas regiones y los que nacen allí de padres españoles y que los europeos llaman criollos para distinguirlos de su clase distinguirlos el odio que se profesan unos a otros es tal que me atrevo a decir que nada puede contribuir a la conquista de la América tanto como esa división él como era inglés estaba hizo este libro que era realmente un panfleto político en el que le decía a la corona de Inglaterra la manera más fácil en la que tú te hagas esas posesiones es aprovechando la división entre criollos y gachupinos tenemos también aquí la cita Gemelli Careri lo tenemos aquí que es el italiano otro de los italianos que vino él vino a la Nueva España en 1697 que nos dice él nos dice todavía más interesante lo que nos dice tienen las mujeres criollas mucha inclinación por los europeos a quienes llaman gachupines y con ellos aunque muy pobres más a gusto se casan que con sus ciudadanos llamados criollos aunque ricos viendo a estos amantes de las mulatas de las cuales han mamado junto con la leche las malas costumbres ven esta cuestión aquí están biologizando la distinción han mamado de las mulatas las malas costumbres de que al pasar alguno por las calles lo que hacían los criollos a ver a un mulato le hacen burla perdón a un gachupín avisándose de tienda en tienda con la expresión él es y por eso algunas veces los españoles apenas llegados a la ciudad encolerizándose les han disparado pistoletazos en fin ha llegado a tal punto esta competencia que odian a sus mismos padres porque son europeos exagerado o no exagerado no lo sabemos pero el discurso está ahí recogido y nos está hablando de una distinción de un odio manifiesto otros relatos muy interesantes por aquí ya nos vamos al siglo XVIII estos personajes que tenemos aquí Antonio de Ulloa y Jorge Juan dos de los personajes más brillantes de la ilustración española ellos hicieron un recorrido muy importante por América Meridional las regiones acá del sur a la Nueva Granada al Virreinato del Perú etcétera etcétera y ellos van a escribir este libro que se llama Noticias Secretas de América y ellos son tan incisivos y tan explícitos en su descripción de los criollos que incluso este libro fue censurado nunca fue publicado en España se tuvo que publicar hasta el siglo XIX y no en España sino en Londres vean lo que nos dicen de los criollos es de suponer que la vanidad de los criollos y su presunción en punto de calidad se encumbra a tanto que cabilan continuamente en la disposición y orden de sus genealogías de modo que les parece no tienen que envidiar nada en nobleza y antigüedad a las primeras casas de España pero vean la burla que viene aquí pero investigada parcialmente se encuentran a los primeros pasos tales tropiezos que es rara la familia donde falte mezcla de sangre aquí está explícitamente planteada la visión de estos e ilustrados no son cualquier persona son los españoles ilustrados explícitamente diciéndonos que los criollos están mezclados desde un principio comentábamos toda esta cuestión de la teoría de la degeneración recuerdan de que por venirse acá los españoles estaban degenerándose y con el transcurso del tiempo iban a terminar pareciéndose más a los indios que a sus progenitores españoles a pesar de que esta es una teoría del siglo XVIII desde el siglo XVII ya pueden ustedes encontrar algunas referencias este por ejemplo caso que este libro es de 1607 que es de Gregorio García Frey Gregorio García él nos dice que él está precisamente debatiendo y diciéndonos que los criollos están degenerados y nos dice pero ya me parece que oigo dos réplicas contra lo dicho en esta solución la primera que si fuera verdadera y cierta la causa que hemos dado porque los indios no tienen barbas hiciera el mismo efecto en los hijos de españoles que nacen en aquella región a quienes llaman criollos los cuales gozan del mismo cielo de un mismo aire y constelación y del mismo temperamento que gozan los indios a esta réplica digo lo mismo que respondo a la objeción arriba y puesta conviene saber que como los indios fueron perdiendo los pelos de las barbas por la comprensión y disposición que fueron adquiriendo en aquella tierra y región así acontecerá a los hijos de españoles por discurso de tiempo y pasando muchos años nos está diciendo aquí que no importa que tan puro se mantengan entre ustedes tarde que temprano van a degenerar está tumbando todo el discurso con esta cuestión siglo XVIII Cornelio de Pau este fue el que se fue hasta los extremos este fue el que si causó la ira de todos los criollos ilustrados porque este si se pasó vean nada más lo que nos dice los europeos que pasan a América degeneran como los animales una prueba de que su clima no es favorable para el desarrollo tanto del hombre como del animal los criollos descendientes de europeos nacidos en América aunque educados en las universidades de México de Lima y el colegio de Santa Fe nunca han producido un libro se atrevió este señor a decir esto a finales del siglo XVIII siendo que habíamos tenido unas orfanemias de la cruz un cigüenza y gómbora infinidad de autores para que vean ustedes que antes el rigor académico era muy muy larso realmente que se atreviera a decir eso y obviamente pues viene la ira de los criollos y como se manifiesta la ira de los criollos pues a través de la apologética ellos empiezan a manifestar que son tan aptos para las ciencias y las artes a través de muchos canales tenemos a Juan José de Yarayegune que ya les comenté que escribe su biblioteca mexicana Joaquín Velázquez de León que es el que tenemos aquí representado a la izquierda Joaquín Velázquez de León fue un gran astrónomo del siglo XVIII nuevo hispano él fue uno de los que observó el tránsito de Venus en California en el año 1769 y él precisamente cuando está recogiendo estos datos y los está escribiendo está calculando la latitud y la longitud de la Ciudad de México y él ahí amargamente manifiesta nosotros ya estamos muy avanzados en el cálculo de la latitud y longitud de la Ciudad de México pero los europeos no nos hacen caso porque todavía nos imaginan con el plumaje y el arco ahí lo está diciendo él claramente José Antonio Alzate Ramírez él es el más explícito aquí lo tenemos no aquí no tenemos la cita pero él nos dice que el miserable de Pou en su en su cetro filosófico allá filosofando sin venir nunca acá a América se atreve a decir esto Alzate no tenía pelos en la lengua él sí que lo decía todo y le llamó alucinado y que estaba en su miserable gabinete de historia natural y tenemos a Clavijero que aquí lo tenemos a la derecha él es uno de los jesuitas expulsados en 1767 aquí en la Nueva España él se va a Boloña y desde allá escribe la historia antigua de México y precisamente es una respuesta a todas estas errores que había en Europa sobre cómo nos concebían a nosotros los americanos y allí él nos habla de Mr. de Pou representa a los americanos débiles y enfermizos Ulloa afirma por el contrario que son sanos robustos y fuertes ¿cuál de estos dos escritores merece más crédito? Mr. de Pou que se puso a filosofar en Berlín sobre los americanos sin conocerlos o don Antonio de Ulloa que por muchos años lo vio y trató en diversos países de la América Meridional Mr. de Pou que se propuso vilipendiarlos y envilecerlos para establecer su desatinado sistema de degeneración o don Antonio de Ulloa que aunque poco favorable a los indios como ya lo vimos no trató de formar un sistema sino de escribir lo que creyó verdadero explícito y manifiesto el siglo XVIII va a ser un campo importantísimo interesantísimo yo que me he dedicado cuatro años a estudiar el desarrollo de la ciencia no hispana lo he visto claramente como el régimen borbónico lamentablemente se creía todo esto de que los criollos estaban degenerados se lo creían tanto así que cuando empiezan a fundar todas las instituciones acá en América el Real Seminario de Minería el Real Jardín Botánico de la Ciudad de México el Real Colegio de Cirugía también en la Ciudad de México la Real Academia de San Carlos quienes van a ser los directores puro peninsular quienes van a ser los catedráticos puro peninsular incluso puro europeo porque no solo eso tenías que ser español pero tenías que haber estudiado en universidades europeas para poder venir a dar aquelas clases y digo no digo que esto esté malo obviamente trajeron muchísima información mucho avance paradigmático en las ciencias en la química en la física pero se ningunió el esfuerzo de estos autores que ya teníamos aquí teníamos a un Alzate un Leonigama un Velázquez de León que Velázquez de León le fue muy mal ahorita les comento porque Velázquez de León bueno en vida le fue muy bien porque él fue el que propuso el establecimiento del Real Tribunal de Minería se establece el Tribunal de Minería lo nombran director pero va a pasar algo muy curioso en 1777 no en 1782 perdón él va a fallecer primero fallece el que era el subdirector y luego fallece mandan la carta a España avisando de la muerte del subdirector y en el transcurso en el que llega la carta fallece Velázquez de León pero cuando ven la carta allá en España se enteran supuestamente de que había habido muchos malos manejos del dinero al tribunal mucha corrupción que el dinero que se debía haber gastado en la explotación de las minas se había gastado en organizar fiestas en comprar mobiliario para el tribunal e incluso para organizar corridas de toros entonces la carta de contestación le dicen quiero que por favor ya quiten a Velázquez de León del puesto y lo acusen de corrupción pero oh sorpresa cuando llega la carta ya se había muerto así que se escapó por un pelo de la humillación pública y a pesar de que los estatutos del Real Tribunal de Minería establecían que se debía de convocar a los diputados mineros para elegir al próximo director de minería el rey Carlos III va a decir no ya se comprobó aquí que los criollos no funcionan para estos cargos y va a elegir a un peninsular que es Fausto de Inmiliar y obviamente ¿cómo creen ustedes que tomaron los criollos que la institución que manejaba la principal actividad económica de la Nueva España la perdieran la perdieran los criollos y de repente súbitamente ya fuera manejada por peninsulares así estaba la situación entre esta distinción y ¿en dónde creen que terminó todo esto? ¿a dónde creen que llevó todas estas distinciones? todo este recelo todo este resentimiento pues fue el germen fue la semilla del sentimiento de emancipación ¿qué más nos puede contar la pintura de Castas? ya estamos llegando al final esta fotografía que traigo aquí es de un fotógrafo que hizo un ejercicio muy interesante retoma todo esto de la pintura de Castas y dice bueno pues vamos a representarlo ahora a través de la fotografía Farfán no sea apellida entonces yo lo traigo aquí como para que ustedes se den cuenta que pues sigue levantando mucha curiosidad este fenómeno ¿qué más nos puede contar entonces la pintura de Castas? la construcción semántica de la nomenclatura un ejemplo muy claro que es en el que yo me he enfocado mucho en mis investigaciones es el tornatrás como o sea ¿qué implicaciones semánticas tiene esto? o sea estás retrocediendo tornatrás el diálogo taxonómico esto es muy interesante como todos estos nombres que nosotros inventamos acá en la Nueva España de repente empiezan a aparecer en libros científicos en Europa cayeron en la trampa reflejo y trascendencia de la ideología social esto es importantísimo la gente que anda por ahí diciendo que no es relevante esto de las Castas bueno pues habría que ver para empezar que me definen que es relevante la reacción criolla frente a la teoría de la degeneración que ya vimos que la pintura de Castas tuvo su que ver aquí también la reminiscencia de este discurso ahorita vamos a hacer un análisis esto rapidísimo y la reconstrucción costumbrista si ustedes se ponen a analizar la vestimenta las actividades que están haciendo hay muchos reflejos claros de la situación en ese periodo de Nueva España por ejemplo ven algunos personajes con el tabaco en aquel entonces que estaba se acababa de establecer el estanco real del tabaco ¿cómo se representan esas actividades? y esta es la pregunta que se queda siempre al final de mis recorridos en todo este análisis ¿cuáles son las reminiscencias de este discurso? es un discurso que supuestamente desde el plano legal fue ya abolido pero nosotros como mexicanos nos hemos encargado de reproducirlo a través del lenguaje hasta la fecha con algunas frases que a lo mejor pueden parecer muy inocentes como que te están negreando que todavía se escucha mucho el indio ladino por ahí todavía se escucha que hay gente que usa esta palabra y que en el periodo virreinal se utilizaba para denominar al indio que había aprendido a hablar español y que se vestía como español en fin todas estas reminiscencias la discriminación lamentablemente que sobrevive esta fotografía que traigo ahí es un ejercicio muy interesante que se hizo precisamente para estudiar la discriminación a los niños les ponen este par de muñecos uno blanco y uno negro y le preguntan ¿cuál crees que es el bueno y cuál crees que es el malo? ¿y qué creen que les contesta? siempre le contesta que el malo es porque nosotros todavía tenemos lamentablemente esos paradigmas muy muy dentro de nosotros pero precisamente aquí es donde viene el valor de la historia el valor de la interpretación precisamente estudiando esto es que nosotros nos damos cuenta que venimos arrastrando esto estos paradigmas sin darnos cuenta y cuando nos damos cuenta de dónde vienen y para qué servían a qué función le respondían es cuando decimos oye ya no tiene ningún sentido en la actualidad ya no responde a nuestros valores como sociedad ya no responde a nuestra realidad ni siquiera a los conocimientos científicos el término raza ya está tumbado desde la ciencia ahora hablamos de fenotipos de nada más la melanina ¿quién tiene más melanina y menos melanina? es un fenotipo tenemos 99.99% de carga genética igual no es suficiente para que hablemos de diferencias raciales y pues los invito a irse con esta reflexión obviamente como buen investigador pues nuestras fuentes y por último les dejo mi correo por si alguien quisiera escribirme algo y pues muchas gracias a todos los presentes no sé si vamos a tener tiempo de de sesión de preguntas ¿alguien quiere alguna pregunta? Buenas tardes Carlos más o menos en qué momento del tiempo se deja tener ese sentido de castas y ya se convierte pues eres ya mexicano o incluso todavía no hispano o sea ya la sociedad ya no estaba a qué casa perteneces o simplemente digamos otro sentido de pertenencia a la Nueva España o México o en el contexto bueno muy bien desde que Agustín de Iturbide tomó la rienda de la independencia desde antes incluso Morelos ya hablaba de la abolición de la esclavitud y la abolición de las castas pero Agustín de Iturbide recordemos que una de sus tres garantías era la unión y a qué se refiere con esta unión unión de los españoles peninsulares españoles críos indios, mestizos etcétera una sola nación una nación mexicana pero si tú te vas a las parroquias para en el siglo XIX se seguía poniendo el español el indio el mestizo por ahí todavía puedes encontrar precisamente el sábado pasado uno de nuestros compañeros Jaime nos comentaba que él tiene un conocido que nació en los 50 y que todavía en su acta de nacimiento aparece la palabra indio después de su nombre entonces en los medios rurales es muy probable que este discurso haya sobrevivido mucho más ¿cómo podemos nosotros saber eso? por ejemplo estoy seguro que muchos de aquí habrán leído a Rosario Castellanos Rosario Castellanos ella nos habla de la sociedad chapaneca a principios del siglo XX y ahí todavía está muy recogido toda esta cuestión de que los indios debían de ir por debajo de la banqueta etcétera pero obviamente por ley todos somos mexicanos ya por el discurso oficial todos somos mestizos y pues esa es la identidad que hemos adoptado como mexicanos muchas gracias por la plática dos preguntas uno si entiendo bien su presentación este sistema está generalizado en toda la América hispánica no es exclusivamente mexicano sería posible entonces mencionó una fuente que es el Orinoco y eso quiere decir que es Venezuela esto para aclararlo y el número dos yo encontré el término coyote en mis investigaciones en los Lampasos en unas inscripciones rupestres en una cueva en la sede de Catujanos ¿quién es el coyote? ¿hubo coyotes aquí en Nuevo León o hasta qué punto se usa ese término? muy bien la primera pregunta buenísima pregunta y me da mucho gusto que la haya hecho porque si es bueno aclararlo los elementos fueron los mismos indios, españoles, y negros obviamente demográficamente por ejemplo en América del Sur fueron mucho más los negros traídos y todavía se sigue reflejando en la composición demográfica de algunos países ¿cuál es la diferencia? en el sur se desarrollaron algunas nomenclaturas particulares por ejemplo acá de indio y negro era lobo y en América del Sur era zambo y en América del Sur se utilizó mucho la cuestión de tercerón cuarterón quinterón por ejemplo si nos vamos a una serie de pintura de castas peruana que la hay ahí también nos hablan de la descendencia del mulato pero ahí nos hablan de cuarterón de mulato quinterón de mulato requinterón de mulato allá se da más en cuestión de generación y de qué tanto tienes de carga de sangre pero hubo un discurso de castas como le comenté también en las Filipinas lo hubo incluso me atrevería a decir que en la experiencia colonial del siglo XIX y siglo XX en Guinea Ecuatorial que era la Guinea Española también hubo ciertos aspectos de la distinción de castas y en cuanto a Noel Coyote es la casta que generalmente se refiere a hijo de español y de lobo recordemos que lobo es español e indio entonces un coyote sería ya perdón de indio y lobo indio y lobo es coyote sí o sea es mayoría de indio con tres abuelos indios un abuelo negro y por supuesto que los hubo aquí porque sí hubo esclavos negros muy al principio de la colonia muy reducidos obviamente en comparación a otros lugares del virreinato e indios sí los hubo también incluso hubo indios que emigraron para acá más allá de las tribus locales también llegaron tribus del sur por ejemplo los Tlaxcaltecas les dieron muchas dotaciones territoriales acá en el norte en esta región ¿alguna otra pregunta? Carlos felicidades por la plática muy interesante quiero preguntarte me causa mucha inquietud la oportunidad de ver el video con el que cierras tú desde los niños y me causa curiosidad si aquí en el museo realizan algún tipo de actividad en los recorridos con los niños me parece que esa parte sea fundamental para poder desterrar de esta manera errónea de pensar los niños que parecería vinculcada en las familias en los medios de comunicación y la cuestión es que es inconsciente eso es lo más importante no es que sea una malicia es inconsciente que reproducimos estos paradigmas yo tengo aproximadamente un año y un mes que me he dedicado a la difusión de estas ideas a través de los recorridos que damos aquí de manera gratuita pero sí me parece que sería muy buena idea hacer un enfoque más orientado hacia los niños que pues a final de cuentas es el futuro ya erradicar estas ideas desde esa edad pero yo creo que se empieza por algo vamos empezando con los adultos que también me ha tocado mucho que están muy arraigadas estas cuestiones que todavía me preguntan de repente si es verdad que los negros son malos me ha tocado que me lo pregunten pero en toda la inocencia del mundo no es una malicia sino que realmente nosotros traemos estas ideas por ejemplo la película Angelitos Negros y muchos de ustedes la recordaran ahí se habla precisamente de esta discriminación que existe en México y pues muchas gracias por el comentario si me parece muy buena idea y sería cuestión de platicarlo aquí con las autoridades del museo gracias ¿alguna otra pregunta? bueno pues muchas gracias Carlos agradecemos aquí tu participación el colaborador voluntario aquí del museo con la especialidad en la galería de castas mexicanas y bueno pues muchas gracias nuevamente le damos un aplauso y los invitamos a las próximas actividades gracias por ver el video